Hay veces que te llevan comentarios de gente que, con mala intención, que dice cosas que no son reales, ¿no? Que, de hecho, mirá, como la plata es chica, te enterás todo siempre. De hecho, mirá, el mellito agrandado, se compró un auto, cero kilómetros, estaba en el centro. Y resulta que yo no tengo auto y que andaba en el auto de mi viejo.